¡Hoy! Llamé a mi amigo Zack para jugar al escondite. ¡Oh, Turbo! Te voy a ganar, esto es súper fácil. Pero lo que él no sabe es que tengo un pincel mágico. Y todo lo que dibuje aparece. Lo voy a trolear diseñando trampas, cámaras y hasta transformándome en aldeano. Son siete rondas. Y quien gane se llevará un premio de un millón de dólares. Ese premio va a ser para mí. Eh, bueno, creo que Zack aún no se ha dado cuenta que eso es dinero de Minecraft y no dinero de la vida real. Turbo, ya te pasé mi Paypal, así que ya sabes dónde depositar los millones. Eh, sí, sí, Zack, lo que digas. Vamos con la primera ronda. Y vamos a empezar por la primera ronda que va a ser un escondite en la Altea. Zack, vas a empezar pillando tú, así que entra dentro y empieza a contar hasta cien. Vale, está bien, pero te aseguro que te voy a pillar. No, no lo creo. Y ahora, chicos, tenemos cien segundos para escondernos. Y para ello voy a estar utilizando el super pincel. Vale, y para esconderme, ¿qué podría hacer? Puedo venir por aquí. Y creo que ya sé dónde me voy a esconder, chicos. En un lugar que nunca me pillaría Zack. ¿Veis este tronco de aquí? Pues me voy a transformar en uno de ellos. Y para ello, muy fácil, voy a romper aquí. Agarro el pincel y hago lo siguiente. Pinto naranja como si fuera un bloque, algo así. Y ahora voy a hacer este bloque 3D. Atentos, hago así y así. Esto que he hecho ahora es un tronco de madera. Pero no va a ser un tronco normal, fijaros. Porque ahora hago un círculo aquí. Pinto todo esto relleno. Y ahora en esta parte me voy a hacer a mí. Hago la cabeza. Añado los ojos. Y por último, el sombrero. Y si os fijáis, parece que estoy escondido dentro de un tronco. Y ahora cuando le dé a hecho... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, qué, qué me pasa? Oh, chicos, me acabo de transformar en un tronco. ¡Eso significa que ha funcionado! Ahora tengo que romper esto, romper esto, Turbo. Que nadie lo vea, que nadie lo vea. Cubro todo esto y me meto aquí, me meto aquí dentro. ¡Ya está, chicos, ya está! Espera, llamo un poco la atención. Me giro un poco. Ahora, perfecto. Así, Zack, nunca me descubrirá. ¡Noventa y ocho, noventa y nueve y cien! Vamos allá, Turbo. ¡Te voy a pillar! A ver dónde te has metido. ¡Oh, chicos, Zack acaba de terminar de contar y no puedo dejar que descubra mi escondite! Así que lo que tengo que hacer es encerrar a Zack dibujando una prisión. Así que a ver si pasa, ¿vale? Eh, 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 vale, creo que lo acabo de ver. Sí, 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 estoy viéndole el name tag. ¡Ahí está, chicos, ahí está! Debo de darme prisa dibujando. A ver si está por aquí en la casa. No, hay un cofre, pero... ¡Uh, manzana! Me la llevo. Pero no, esto no es lo que vengo a buscar. ¡Vengo a buscar a Turbo! ¡Turbo! No se me da muy bien dibujar, pero el dedo ya ha hecho y... Eh, parece un pato. ¿Qué? ¿Por qué estoy aquí atrapado en una prisión? Vale, ahora tengo que romper esto y rápidamente tengo que hacer otro dibujo. Tengo que volver a la normalidad como sea. Me hago el cuerpo, una pata, otra pata, algo así. Y muy bien, ahora de naranja, ahora de naranja. ¡Oh, perfecto, he hecho! Y, eh, 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 he vuelto a la normalidad. Rompe este dibujo y vamos a ver dónde está Zack. ¡Oh, oh, oh! ¿Zack estaba ahí? Eh, Turbo, ¿qué haces? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí metido? Yo quería saber, Zack, ¿por qué estás ahí metido? ¿Cómo es imposible que hubiera sido yo si estaba escondido? Ah, pero aquí está cerca, así que te voy a pillar. ¡Oh, oh, oh! ¡No puedo! ¡Uy, uy, uy, Turbo! ¡No! ¡No llegas, estás encerrado! ¿Y sabes qué? ¡Ahí está la casita! ¡No! Así que si entro antes de que me pilles oficialmente, habré ganado. ¡No, no puedo romper la bedrock! ¡Corre, Turbo, corre, Turbo! ¡Vuelve a casa y ahora sí! ¡He ganado la primera ronda! ¡No, maldición! Creía que iba a ganar. No es justo. Pero en la próxima, Turbo, te pienso ganar a toda costa. Bueno, Zack, esta primera ronda la he ganado yo. ¡Qué rabia! ¡Ja! Es lo que tiene ser el mejor escondedor de todo Minecraft. Bueno, puede que haya ganado tú la primera ronda, pero la siguiente la voy a ganar yo. Sí, bueno, vamos a comprobarlo, ya que ahora vamos a la siguiente ronda. ¡Y, Zack, esta segunda ronda es en una cueva! ¡Uh, cómo bola! Y como es en una cueva y a lo mejor te encuentras monstruos, te voy a dar una espada de nederite y un pico de diamante. Sí, 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 perfecto. Muchísimas gracias, pero voy a ganar. Yo me voy a equipar una espada de diamante para así poder matarte cuando te tenga que pillar. Ah, igualmente nunca me vas a pillar, así que no me va a hacer falta nada de esto. ¡Ja, ja, ja! Bueno, di lo que quieras, pero empiezo a contar ya. Esta vez te escondes tú. ¡Uh! Vale, 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 venga. ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre, corre! Eh, chicos, lo que voy a hacer es ponerme a dibujar una cámara para así poder ver todo lo que hace Zack. Así que empiezo a pintar así. Esto está intentando ser una cámara, perfecto. Pinto ahora de rojo. Ah, algo así. Esta es la parte que graba de la cámara el objetivo. Y ahora, eh, esta parte. Y ahora la zona de la cámara que va colgada al techo o algo así. ¡Uy, ya tengo esto, chicos, el monitor! Con esto puedo ver todas las cámaras. Podré ver a Zack. En la primera no está. En la segunda tampoco. A lo mejor en la tercera. ¡Ostras, una mina! Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí seguro que me puedo esconder. A ver, voy a ir por aquí. No, no, estoy viendo a Zack. No estoy viendo. ¡Oh, acaba de aparecer Zack! ¿Y a dónde va, dónde va? Eh, 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 ¿ha encontrado monstruos? Eh, creo que ha encontrado monstruos. Eh, ¿dónde está? Eh, 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 ¿he escuchado una explosión? ¿Qué, qué, qué está pasando? ¡Fuera! ¡No, no, más creepers! ¿Por qué hay tantos creepers? Oye, y por aquí, despacito, no hay creepers, ¿verdad? No, 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 vale. ¡Oh, vale, vale, le estoy viendo el name tag! Fijaros, ahí está, ahí está Zack. Está veniendo y hay un montón de zombies para ir a por él. ¡Fuera, fuera, fuera, bicho! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No me golpeéis! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué está pasando con Zack? ¡Han estado a punto de matarlo! Ay, Dios, pensaba que no lo contaba. Ah, vale, vale, come, 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 come. Espera un momento. Y si me escondo aquí abajo, seguro que nunca me va a encontrar. ¡Mirad lo que está haciendo Zack! Está acabando ese agujero y se va a esconder ahí. ¡Oh, chicos, ya sabemos dónde está Zack! ¡Perfecto! Ya han pasado 95 segundos. Así que ahora solo queda el 96, el 97, 98, 99 y el 100. ¡Y ya voy a por ti, Zack! ¡Nunca me vas a encontrar! ¡Nunca! Bueno, lo que tú digas. Aunque, chicos, ahora que me doy cuenta, esta mina es enorme. Y, espera, hay un creeper por ahí. No, 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 por ahí no tengo que pasar. Uy, fijaros que aquí ha habido una explosión. Unos momentos después. ¡Ah, maldito esqueleto! ¡Muere! Estoy jugando al escondite. Y, un momento, chicos, ¿sabéis cuál es esta zona, verdad? Aquí es donde he visto a Zack. Y si mal no recuerdo. Vale, ahí está la cámara. Zack no la ha visto. Él se ha escondido justo aquí, en este bloque. Así que voy a romper y lo voy a pillar. ¡Hola, Zack! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Eh, no me puedes pegar! ¡Muere! ¡Muere, Zack! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No! ¿Por qué? ¡Ah, Zack! ¡Te he ganado! ¡Jope, Turbo! No sabía que eras tan bueno en el escondite. ¡Sí, lo soy, Zack! ¡Lo soy! ¡Y esto es una victoria más para mí! ¡Ah, me cachis! ¿Cómo es posible que ganes tan fácilmente? ¿Es que eres tan bueno? ¡Sí, así es! Y ahora voy a por la tercera ronda, que seguramente también te la gane. ¡Pum! Zack, esta vez estamos en el mapa del desierto. ¡Uh, me encanta el desierto! ¡Es como mi color! ¡Sí, pues ahora tú vas a ser el cazador y yo el que se esconde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Te voy a cazar Turbo! Eh, bueno, bueno, yo de ti no iría tan confiado. ¡Escóndete, venga! Y ahora lo que voy a hacer es volverme súper flaco. ¡Atentos, hago así! Y me dibujo a mí mismo súper flaco. Eh, agarro color cian. Y tengo que ser literalmente un palito. Este va a ser mi cuerpo. Aquí una pierna. Aquí la otra pierna. Un brazo. El otro brazo. ¡Ah, menudo bíceps que tengo! Estoy fuertísimo. Y ahora la cabeza. Algo así. Fijaros, me va a quedar súper bien. Ya veréis. Eh, el pico. Este sería yo. Y ahora el sombrero. ¡Espectacular! ¡Y le doy a hecho! ¡Eh, wow, wow, wow! Fijaros, ahora soy un palito súper fino. Pues voy a romper esto rápido para que Zack no encuentre las pruebas. Agarro este bloque de arena y lo coloco. Y ahora esconderme va a ser súper fácil. Puedo ir, por ejemplo, detrás de un bloque de estos. Y me quedo aquí. Y si viene, pues cambio de posición y ya está. ¡98! ¡99! ¡Y 100! ¡Vamos allá, Turbo! Vale, hago shift, hago shift, chicos. No me puede ver. ¿Dónde te has metido, bichejo? ¡Oh, ahí está Zack! ¡Ahí está Zack! ¡Lo estoy viendo! ¡Uh, espérate! Ahí hay una torre. Voy a mirar a ver si está ahí. ¡Uh, uy, uy! Vale, no me puede ver. Porque además, si me ve con esta forma, sabrá que estoy haciendo trampas y perderé al instante la partida entera. ¡Uh, parece una villa! Voy a ir para allá. Seguro que está ahí escondido en alguna zona. Está yendo a la villa, chicos, y ya sé qué voy a hacer. Para hacer que pierda, voy a hacerle una súper trampa. Me pongo a dibujar. Hola, aldeanos. ¿Han visto a una persona de color verde y con un traje y que lleva un sombrero? Y voy a hacer que caiga en la lava. Chicos, atentos a esto. Hago todo esto. Este es un pozo de lava. Y ahora voy a hacer a Zack cayéndose en la lava. Perfecto. ¡Eh, confirmo! Y ahora todos los bloques debajo de Zack van a desaparecer. ¡Eh, espera! ¡Que no, 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 no! Vale, 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 vale. ¡Uh! Menos mal que tenía un bloque. ¡Soy increíble! ¡Ja, ja, ja! Pero espérate. ¿Cómo ha ocurrido esto? Y ahora Zack debería de haber muerto. Eso espero. Y para que no me pille, voy a volver a mi forma normal. Así que hago esto rápido. ¡Pero tengo que darme prisa! Y ahora... Eh, eh, un momento, un momento. ¡Ahora estoy más gordo! ¡Estoy muy ancho! ¡Uh! Eso es porque me he dibujado demasiado grande aquí. Vale, no pasa nada. Voy a romper esto. Rompo esto también. Y voy a ver si Zack ha muerto ya. ¡Uh! Vale, creo que esa es la trampa. ¡Sí! Debe de serlo. Hay un agujero enorme. A ver, y... ¡Ja, ja! Muerto en lava. O eso parece. Y espero un momento. ¿Por qué ahí hay bloques? Significa que Zack... ¡Adiós, Turbo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre, Turbo! ¡No, no, no, no! ¡Acabo de morir! ¡Woohoo! ¡Turbo, Turbo! No te lo vas a creer. Estaba caminando y se me apareció lava debajo. Eh, espera. ¿El lava debajo? ¿Lo estás diciendo en serio, Zack? Sí, 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 sí. No sé cómo apareció ahí de repente. Eh, eh, la verdad yo tampoco sé cómo ha podido pasar eso. A lo mejor es un fallo del server. Bueno, realmente me da igual porque al fin y al cabo he ganado. ¡Ja, ja, ja! Así que puedo poner esto aquí. ¡Y let's go! ¡Oh, es verdad, Zack! ¡Has ganado! Bueno, ¿sabes qué? Eso en la cuarta ronda no va a ocurrir. Eso ya lo veremos. Ya verás, te lo voy a demostrar. ¡Vamos a la siguiente! ¡Bum! Y la cuarta ronda va a ser dentro de este super castillo. ¡Wow! Este castillo es súper enorme. Aquí tengo muchos sitios donde esconderme. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué suerte tienes! Es verdad que ahora te toca esconderte a ti. Exacto, y ahora te toca cazarme. ¡Oh, es verdad! Bueno, pues no me importa porque seguro que te cazo en menos de 10 segundos. Bueno, a lo mejor ahí me he precipitado, pero ya verás. Voy a empezar a contar, Zack. Vale, pero sin trampas, ¿eh? ¡Nunca hago trampas! Aunque en verdad sé que estoy haciendo trampas. ¡Venga, me voy ya, me voy ya! ¡Cuenta, Turbo, cuenta! ¡Uno, dos, tres! ¡Uh! Seguro que hay muchos sitios interesantes donde esconderse en el castillo. A ver, por aquí... ¡Pero espérate! ¿Qué? ¡No hay nada! Y ahora, para trolear a Zack, voy a dibujar una abeja gigante. Atentos, agarro el color amarillo, hago algo así. Muy bien, ahora color naranja y hago los trazados. Uno así, otro así, otro... Bueno, no parece mucho una abeja, pero ahora cuando le haga el aguijón... Fijaros, esto es un super aguijón. Y los ojos... Ahora sí que parece una abeja de verdad. Y le voy a hacer como la boca así de sangre. Como si estuviera enfadada. Y las alas. Eh, una ala aquí y otra ala por aquí. ¡Perfecto! ¡Hecho! Y en teoría debería de haber aparecido una super abeja. Venga, voy a entrar dentro. ¡Uh, espérate! ¿Esto es un panal? ¡Guau! Seguro que aquí me puedo esconder bien. A ver, voy a meterme aquí... ¡Espérate, ¿qué? ¡No! ¡Espérate, ¿qué? ¡No, no, no! ¡Aquí hay una abeja gigante! ¡No! ¡Y está súper enfadada! ¡Y Zack, ya puedo empezar a buscar! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esa persona? ¡Está Zack con la espada! ¡No, no, no! ¡Con la espada! ¡No! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está ocurriendo, Zack? Un momento, Zack. ¡Me ha matado una abeja gigante! Eh, eh, Zack, acabas de morir por una abeja... ¡Oh, no! ¡Hay una abeja gigante! ¡Es verdad! ¿Por qué hay una abeja gigante, Zack? ¡No lo sé! ¡Ay, Zack! Ni siquiera te he tenido que pillar yo. ¡Has muerto al instante! ¿Y qué es culpa mía? ¿Que aparezca una abeja de repente? Eh, pues no lo sé. A ver... ¡Era gigantesca! ¡No podía escapar de ella! ¿Y tú por qué te metes en un panal de una abeja gigante? ¡Es que no tiene sentido! ¡Es que era el único sitio interesante donde esconderse en el castillo! Eh, ya, ya, lo que digas. Bueno, ¿sabes qué? Esta cuarta ronda la he ganado yo. Pero la próxima la pienso ganar yo, Turbo. ¡Que lo sepas! Sí, pues si estás tan confiado de que vas a ganar, demuéstramelo en la quinta ronda. Y ahora en la quinta ronda tendremos que escondernos en un parking. ¿Estás preparado, Zack? ¡Siempre estoy preparado! Me alegro porque esta vez eres tú el que busca y yo el que se esconde. Ya tenía ganas. Espera, Turbo, que ya voy. Sí, sí. Venga, cuenta, cuenta. Vale, chicos, tengo que esconderme rápidamente. Pero antes de eso necesito ver bien la zona. Eh, a ver... ¿Por dónde puedo subir? ¿No hay manera de subir al parking o qué? Eh, eh... Vi un montón de luces, un montón de plazas para aparcar. Ahora sí, ahora sí, estoy entrando. ¡Noventa y ocho! ¡Noventa y nueve! ¡Y cien! ¡Vamos! Esta vez tengo algo especial preparado para Turbo porque tengo un montón de lava. Y ahora para este escondite, atentos a lo que voy a hacer. Eh, me pongo a dibujar aquí. Y voy a dibujar nada más y nada menos que un autobús. Porque quiero transformarme en un autobús. Así que hago esto así, esto así también, esto para arriba. Y ahora las ruedas en negro. Una rueda, la otra rueda. Las ventanas del autobús. Y ya estaría, chicos. A ver si me transformo. ¡Pum! Eh, creo que todo sigue igual, la verdad. Eh... ¡Wow! Es verdad que me he transformado en un autobús. Vale, pues tengo que romper el dibujo antes de que lo vea. Eh, eh... Oh no, oh no. ¿Y ahora no me puedo tirar a por el bloque? Bueno, da igual, chicos, da igual. Tengo que disimular como sea. Eh, puedo quedarme aparcado aquí. A lo mejor es buena opción. Sí, aquí me voy a quedar aparcado, chicos. Yo creo que no llama para nada la atención. Venga, vamos a buscar a Turbo de una vez. ¿Listos o no? Porque allá voy. Y tengo una idea interesante. Voy a recubrir toda la zona del parking con un montón de lava. Así si Turbo está afuera, no podrá escapar de mí. ¡Je, je, je, je! Turbo, ¿dónde estás? ¡Oh no, chicos! Creo que Zack está viniendo. Vale, 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 vale. Por lo menos mi escondite es bastante bueno. Así que no debería de pillarme. Aunque sí que es verdad que llama un poco la atención. Espera un momento. ¿Por qué hay un autobús aquí arriba? ¡Que no me pille! ¡Que no me pille! ¡Que no me pille! Además, es el único que hay aquí. Es bastante curioso. Pero bueno, eso da igual. Me gusta bastante el autobús. ¡Qué narices! Me voy a montar. Siempre he querido conducir un autobús. Es algo divertidísimo. ¿Se va a montar? Venga, André, 2, 1, a montarse. Espera, ¿qué? No me puedo montar. Vale, chicos, Zack se ha dado cuenta que no se puede montar. ¡Me voy corriendo, me voy corriendo! ¡Vuelve aquí, coche! Tengo que actuar como si fuera un autobús. Ahora giramos a la izquierda. A ver, giramos. Vale, vale, vale. ¡Oh no, va sin frenos! Además, está dando la vuelta. ¿Cómo está conduciendo así? Es imposible. Será un coche automático. ¡Conías! ¡Oh, oh, oh! Esperad, me he confundido. Estas son las escaleras. No paso por las escaleras. Corre, Turbo, corre, corre, corre. Creo que he perdido a Zack, chicos. Necesito colocar otro autobús aquí. Perfecto. Vale, ahí está. Y ahora me tengo que transformar en algo rápido. Me voy a transformar en un Silverfish, por ejemplo. Hago así, grande. Un Silverfish es así. Estirado, perfecto. Los ojos. Y ya está, ya está, chicos. ¡Hecho! Ahora soy un Silverfish. Me monto detrás, me monto detrás, me he montado detrás. No se me ve, no se me ve. Vale, ahí está el autobús. Menos mal que se ha parado ya. Y voy a utilizarlo para buscar a Turbo. Pero antes necesito romper estas vallas para poder salir de aquí, porque está todo lleno de lava. Así que, a ver, voy a quitar esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto así, esto más o menos así. Eso es, perfecto. Yo creo que así está bien. Venga, voy a montarme el autobús. ¡Y vamos a buscar a Turbo! ¡Yepa! ¡Ah, sí, perfecto! ¡Let's go! ¡Oh, no, no puede ser, chicos! Se ha montado a Zack. ¿Qué se supone que va a ser Zack? Además, ha roto una valla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha roto la valla? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Oh, no, 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 no! ¡Por qué no! ¡No, no, no! ¡Aquí voy a venir! ¡Aquí voy a venir! ¿De qué? ¡He exturbado muerto en la vaca! ¿Cómo es posible? ¡Pérate, no, que me estoy muriendo! ¡No! ¿Qué ha pasado, he muerto? Y un momento de ser Zack. ¡Me acabo de ver, me acabo de ver! ¡Escóndete, escóndete, Turbo! ¿Eso es un Silverfish? Vale, chicos, necesito dibujarme a mí mismo rápido. A ver, me dibujo la cabeza, me dibujo el cuerpo. Un ojo, el otro ojo, el sombrero. Vale, no está nada mal, no está nada mal. Y el pico, eh, perfecto, he hecho. ¡Uy, he vuelto a la normalidad, por fin! Espérate, ¿dónde se ha ido el Silverfish? ¿Dónde está? Espera, ¿qué? ¿Olé? ¿Turbo? Espera, ¿qué es esto del suelo? ¿Eres tú? Eh, sí, es que estaba dibujando porque me gusta dibujar. Espérate, ¿estuviste dibujando cosas? Sí, sí, estaba dibujando cosas. Por ejemplo, me he hecho un autorretrato. Espera un momento, Turbo, estás haciendo trampas. Yo estaba persiguiendo a un Silverfish. Eh, ah, bueno, ¿y no lo has encontrado? Eh, no, porque estaba dando la vuelta a la casa y desapareció y te encontré a ti. Ah, ah, pues qué casualidad, la verdad, yo no he visto ningún Silverfish. Sí, 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 claro, estás haciendo trampas, seguro. ¿Qué dices? Pero, ¿por qué harías estar haciendo trampas? Seguro que te has transformado en un Silverfish. No, 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 no mientas. Yo no miento, eres tú el que miente. Un momento, Zach, ¿cómo era el Silverfish? ¿Era algo así el Silverfish? Eh, bueno, es un poco pobre, pero sí, se le parecía bastante. Ah, ah, mira, sí, se puede aparecer el Silverfish. Eh, pues a lo mejor no lo has visto, como es tan pequeño. Es muy escurridizo este Silverfish. Venga, fuera, que me estás haciendo daño. Ah, perfecto, Zach, pues ahora vamos a pasar a la siguiente ronda. Pero espera un momento, Turbo. Yo te vi moriendo en la lava, así que significa que esta victoria es para mí. Ja, ja, ja. Es verdad, no lo había pensado. Y ahora vamos tres, dos. Es verdad. Y esta próxima seguro que la gano yo. No, no creo, vamos a la sexta ronda. Y en esta ronda tendremos que escondernos en una tienda. Y Zach, en esta ronda quiero que caces tú también, me toca esconderme. Bueno, me parece divertido, ¿por qué no? Me gusta cazarte. Perfecto, porque a mí me gusta mucho esconderme, así que suerte pillando. Venga, nos vemos, Turbo. A contar. Ah, Zach no sabe que en este sitio será muy fácil esconderme. Realmente no, pensaba que iba a ser mucho más grande. Seguro que Zach ha aceptado por eso. No, no, no. ¿Qué puedo hacer? No hay ningún sitio para esconderse. Eh, busca Turbo, busca. Eh, hay un montón de cofres. Armaduras. ¿Yo para qué quiero armaduras? Ah, a lo mejor si quito una... Espera un momento. ¿Y si me pongo esta armadura? Hago así. Eh... Ah, se va a notar a simple vista que soy yo. Vale, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Aunque lo que sé que puedo hacer es dibujar un armor stand y transformarme en él. Agarro así y voy a ver cómo puedo clonarlo. Sería algo así. Construyo la parte de abajo. Y ahora esto es como la madera. Eh, un palo, otro palo. Esto en medio, tiro más para arriba. Otro palo. Y ahora aquí es donde iría la cabeza. Algo así es un armor stand, ¿verdad? No, y no puede ser. En vez de transformarme yo en un armor stand, ha aparecido otro. Eh, ¿por qué puede ser? ¿Por qué puede ser? Ah, vale, porque tengo que hacer que me transformo. Así que aquí me voy a dibujar a mí mismo. Así, la cabeza. Me dibujo yo. Oh, este me ha salido muy bien. Seguro que en este no me transformo medio raro. Yo ahora dibujo una flecha señalando el armor stand que he dibujado. A ver si así me transformo. ¡Eh! ¡Oh, ahora sí! ¡Ahora sí que soy un armor stand! Pero, eh, debo de eliminar el dibujo antes de que venga Zack. Listo, sonó turbo, porque allá voy. Je, je, je. Vamos a entrar en la tienda a ver si te encuentro. Vamos a entrar por aquí. Y, uh, es muy bonita, la verdad, la tienda. A ver. ¡Pero tú no! ¿Qué es esto? ¿Es un bicho volador? ¡Es Batman! Oh, no, no, vale. Espero que Zack no pase cerca. No puedo ni mover la mirada, porque fijaros qué ocurre si muevo la mirada. El plato de abajo se mueve. Tengo que tener mucho cuidado, chicos. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¡Uh, armaduras! ¡Eh, están muy guays! ¡Cómo molan! ¡Me encantan! Eh, esta rosa, o bueno, morada, me gusta bastante. Voy a probármela. A ver, voy a ponerme esto así. A ver, aquí los zapatos y los pantalones. A ver cómo me queda. Bueno, no veo nada con ellas, pero queda bastante guay. Voy a quitarme el casco. ¡Me gusta bastante! ¡No, no! ¡Toy se está probando armaduras! ¡Toy se está probando armaduras! Igualmente no me tiene que preocupar, porque al fin y al cabo yo no tengo ninguna armadura puesta, así que a mí no me va a molestar. Nada, voy a dejar esto por aquí, que está muy bien, pero quiero probar otra, ¿sabes? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Y nada, voy a dejarlo esto por aquí y esto por aquí. Espera, ¿qué? ¡Ha desaparecido! ¡What?! ¡Momento, chicos! ¿Dónde está la armadura? ¡Espérate! ¿Qué? ¡Me ha desaparecido! ¡No funciona! Espérate, ¿dónde está mi armadura? ¡Ah! Vale, me la estoy poniendo yo solo. Vale, soy un poco tonto. Lo siento. Venga, a ver, voy a soltarla por aquí y... ¡Pam! Espera, el arma molestal se está moviendo. ¿What? A ver, espérate, ¿qué? ¡No! ¡Turbo, eres tú! ¡Necesito volver a la casa! ¡No! ¡Oh, se acaba de matar! ¡Maldición, Zack, me ha pillado! ¡Oh, no, Zack! ¡Espera, te lo puedo explicar! ¿Qué me vas a explicar? ¡Ya lo estoy viendo! ¡Has hecho trampas! Eh, no, 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 no he hecho trampas. Soy un hombre muy legal. ¿Qué hombre legal? Es un armor stand. A mí no me puedes mentir. No, no, es que... ¡Has ido sin creer! Yo no quería transformarme en un armor stand. Sí, sí, sí. Eso se lo va a creer tu tía. Así que no. ¡Has hecho trampas y gano yo! No, ¿sabes qué? Tú no vas a ganar. Porque antes de que tú ganes voy a hacer lo siguiente. ¿Qué está pasando? ¡Atento, Zack, te vas a enterar! Es imposible que yo pierda porque voy a hacer así, hago así... ¿Qué estás dibujando? ¡Atento! ¡Estoy haciendo un super dibujo! ¿Qué más da lo que dibujes? ¡Has perdido igualmente! ¡Ah, no sabes de lo que estás hablando, Zack! Porque ahora hago así, una pata, otra y ¡atento! ¡Porque se ha puesto todo oscuro! ¿What? ¿Qué es esto? ¡Cosmic Fine! ¿Qué es esto? ¡Montalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡He ganado yo, Zack, porque soy el mejor! ¡Maldición, Turbo! ¡Me las vas a pagar! ¡Suscríbete si te ha gustado este vídeo! Y aquí tienes otros que puede que te interesen. ¡Chao!